La Voz Romántica del Arpa El Perú para América Y los elegantes del Perú Y en el arpa de Wander Cupcake Seguimos recorriendo el Perú Como tiene que ser Maite Eso, eso Quieres tapar el sol con un solo dedo Olvidando tu pasado Quieres ser feliz Quieres tapar el sol con un solo dedo Olvidando tu pasado Quieres ser feliz Seguro andas diciendo Que no valgo nada Seguro andas hablando Que soy una mala madre Seguro andas diciendo Y no valgo nada Seguro andas hablando Que soy una mala madre Quieres tapar el sol con un solo dedo Esto no se va a poder, Cholito Porque lo que se hace Se paga en esta vida Si o no Si o no Que dirán las mujeres Eso, salud amigas, salud Ahora si Arrancando suspiros Arrancando suspiros Y jalones de oreja Sumergida Sumergida en la bebida Sumergida en la bebida Sufro por quererte tanto Sumergida en la bebida Sufro por amarte tanto Sufro por amarte tanto Ya no siento Ya no siento la dulzura De tus besos Ya no siento las caricias De tus manos Solo siento las caricias En un vaso de cerveza Solo siento las caricias En un vaso de cerveza En un vaso de cerveza La vida que llevo La vida que pasó No se llama Vida ¡Ay-Ay-Ay! Maldita cerveza Maldita mi vida Quítame la vida ¡Ay-Ay-Ay! La vida que llevo La vida que pasó No se llama Vida ¡Ay-Ay-Ay! Maldita mi vida Maldita cerveza Quítame la vida ¡Ay-Ay-Ay! ¡Eso! Para Edwin Cusi, Soledad Gutiérrez, ¡cómo baila! Y con gusto, con gusto, Willy Pazzi, señora Evelyn Aguilar, una vueltecita más, otra vueltecita más, gracias a los buenos amigos de Bordados Diamante, ¡Elví Ramírez! Arpa vieja sin clavija, ya no sirve para tocar, igualitos son los hombres, de los cincuenta ya no suben ¿Perdón? Arpa vieja sin clavija, ya no sirve para tocar, igualitos son los hombres, de los cincuenta ya no jalan ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dirán los varones? ¿Qué dirás? Las mujeres, dicen que hasta la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Si es cierto! ¡Muévete flaquita, muévete! ¡Muévete gordita, muévete! ¡Muévete flaquito, muévete! ¡Así, así! ¡Al estilo de Maite! ¡Maite Sánchez! ¡Con su abuela!